Los mexicanos elegiremos a los 128 senadores y 500 diputados federales, entre otros cargos locales como alcaldes y legisladores, en estas elecciones 2024, que será el proceso electoral más grande en la historia de México, pues el país contará con el número más grande de personas con credencial para votar, poco más de 100 millones de mexicanos. Y esto suena muy bien para vivir la tan anhelada fiesta democrática. Sin embargo, organizaciones civiles como artículo 19 y propuesta cívica han advertido que el proceso electoral en México será una jornada de alto riesgo para los periodistas, especialmente por la alta polarización política. Los comunicadores y los periodistas en el país tenemos un papel importante en este proceso democrático. Para informar con la verdad sobre el proceso electoral, debemos incentivar el voto libre y secreto y ser vigilantes del cumplimiento de las propuestas que se firmen durante el proceso electoral con los ciudadanos mexicanos. En los últimos años se ha visto una campaña de desprestigio a los comunicadores por parte de actores políticos, tanto locales como nacionales, porque es una realidad que hay una clase política sumamente intolerante a la crítica y eso coloca a los periodistas en una situación de vulnerabilidad. La libertad de expresión es papel clave para la gobernanza participativa, para que los gobiernos rindan cuentas, para promover cambio de actitudes. Debemos hablar con la verdad. Algunos lo hacemos con una lengua suave que puede quebrar hasta un hueso. Otros lo hacen de manera hostil y belicosa. Y en este ecosistema hay cabida para todos, mientras la verdad sea el centro y las voces se encaminan a exigir la buena política, esa que es urgente y tan necesaria para la sociedad actual. Este es unan de los chicos. ¿Cuál es la guión? Gracias por ver el video.